...del LBTI, o los dejan vulnerarse, o quienes no son LBTS ven que están vulnerando derechos y los dejan también, pero si conocieran, quizás pudiéramos hacer algo. Por eso, es importante que nosotros sepamos qué derechos son los caras de parte del pueblo. El artículo 11, el numeral 4, de la Constitución de la República del Ecuador, es la mamá de las leyes. Es la mamá de todas las leyes que nosotros tenemos aquí. Si es demasiado gay, se va a hacer trans. No es así. Una cosa es la orientación sexual y la otra es la identidad de género. Entonces, me he topado por esos pasos, me dicen que es una cinta hermosa, una chica guapísima, y dice Miss Gay, salí por decir cualquier lado, está mal. Lo correcto, si ella está vestida de chica, no es un gay, porque gay es masculino, para empezar. Porque gay es un término masculino para los hombres homosexuales. Y ahí no hay un gay, si no fuera pepudo, yo qué sé, sí o qué. Si no, es una chica vestida, travestida, como se le quiera decir, está arreglada, entonces ya no es gay. Entonces debería ser una Miss, yo qué sé, Miss Salí, de nada más. El gay está de bajo. O por último, Miss Trans Salí. Así se usan realmente los términos, hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros, la misma comunidad LGBTI, no está informada o informado de eso. ¿Gay? No, está mal. ¿Estoy mal? Claro, está mal, pero está bien, o sea, está bien lo que haces, pero hay que corregir. Si me voy a entender, no es que haces cometiendo el peor error de tu vida. Claro, porque mismo no puede ser. Lo correcto debería ser, ¿cómo me dices que hacía? Reina gay. Reina gay. No, debería ser reina trans. ¿O eres trans? No, gay. ¿Eres gay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces eres transformista. Él es el actual orgullo gay en el evento que tuvimos ahora fue, porque nos organizamos en la comunidad. A ver, viene. Le he de los medios sexuales, no. Género es una cosa y características, exacto. Características sexuales del cuerpo. Yo ya tengo mamas, no son mamas, son progresivas al sexo biológico de una mujer. Por tanto, ya no soy transgénico, soy transexual, pero estoy adelantándome demasiado.